Y ahora sí, se va en la cabina, ahora le cañeja Y que venga el sabor Y ahora sí, se va en la cabina, ahora le caen Y se va en la cabina, ahora le caen Y ahora sí, se va en la cabina, ahora le caen Y ahora sí, se va en la cabina, ahora le caen Y ahora sí, se va en la cabina, ahora le caen Y ahora sí, se va en la cabina, ahora le caen Y ahora sí, se va en la cabina, ahora le caen Y ahora sí, se va en la cabina, ahora le caen Ahora sí, se va en la cabina, ahora le caen Y ahora sí, se va en la cabina, ahora le caen Y ahora sí, se va en la cabina, ahora le caen Y ahora sí, se va en la cabina, ahora le caen Y ahora sí, se va en la cabina, ahora le caen Y ahora sí, se va en la cabina Y ahora sí, se va en la cabina, ahora le caen Y ahora sí, se va en la cabina, ahora le caen